El pasado lunes 23 de enero, el padre César de los Heros ofició una misa de salud por el cumpleaños del licenciado Raúl Díaz Canseco Terri, fundador presidente de la UCI. A la liturgia acudieron autoridades, personal administrativo y académico, alumnos y público en general. Gracias a Jesús por habernos permitido tener esta capilla. Yo no sé quién le habrán puesto todos esos milagros, el de la ternura y el de San Ignacio, pero el mayor milagro es el que no está colgado, es aquel que nos permita mirarnos a los ojos y te dé la capacidad de pedirnos perdón cuando cometemos un error.